Gracias. En este momento me acompaña el ingeniero Efraín Farage, investigador. Las cifras de inversión extranjera en Centroamérica y México están al alza, pero en Honduras no es igual. Su interpretación, muy buen día. Buenos días, es correcto. La región de Centroamérica ha capitalizado correctamente toda propuesta de inversión extranjera directa, principalmente El Salvador, Guatemala y Costa Rica. Podemos ver que en Honduras preocupa que se encuentra una alta polarización e incertidumbre política que aleja la inversión extranjera y lo más preocupante es que no estamos enviando los mensajes correctos. Para el caso se decía que en menos de dos años hay intentos de siete golpes de Estado y esto aleja todo tipo de inversión, porque en más del 90 por ciento de los inversionistas extranjeros les representa importante el cumplimiento de las garantías legales por parte de los gobiernos. Y del otro lado, incrementos en los salarios de funcionarios. ¿Cómo se interpreta esto? Primero, no viene a la realidad que está viviendo Honduras cuando tenemos más de 2.3 millones de hondureños con algún problema de empleo, cuando tenemos más de un millón de jóvenes que no trabajan ni estudian por falta de oportunidades en el país, cuando tenemos más de 280 mil desempleados, cuando tenemos más de 160 mil desalentados, cuando seis de cada diez hondureños tienen intención de emigrar por falta de oportunidades y lo vemos que solamente en México, en condición de refugiados, en el último mes se presenta un incremento de más del 17 por ciento, que significa más de 4 mil 500 nuevos hondureños saliendo solamente a México como migración regular, pero hay mil 200 hondureños que salen a diario como migración irregular. Estos aumentos son desproporcionados y lo podemos ver en uno de los indicadores de la cuenta del milenio, que Honduras no está aprobando, que es la efectividad del gobierno, donde se mide la calidad de los servicios públicos, la capacidad y conocimiento de los servidores públicos y la capacidad del gobierno para planificar y ejecutar. Las declaraciones del ingeniero Efraín Farage, investigador, hablando para Noticieros hoy mismo. Compañeras, con ustedes.